Muchas gracias, señor presidente. Este disco podéis acopar en cualquier librería, o sea, en cuyo estar poniendo la fundación de María, o sí, se guarden, pero en todo caso, en cualquiera de las voces maravillosas librerías tenéis este disco. Y vos cantar también a Uxío Ramonina, que fue un gran amigo de María, y o Seu Saladas en Cadellas. Un buen día llegó a su hijo, Uxío Ramonina, un poema tremendo, tremendo de Uxío, que nunca fuera musicado y xogó un país que imaginó, soñó este poema musical. Y se ha sido yo, Uxío Ramonina, y esa resmatada, creo, nacieron estas aladas encadeadas que o se vos queramos cantar aquí. Uxío Ramonina, no puede faltar. Uxío Ramonina, que es un instrumento abrayante que nos conocemos mucho, pero sobre todo nos venimos de un festival de música caipira, de viola caipira en el interior del Brasil, ¿verdad, señor? Sí, sí. ¿se regalaron, se llamamos de presentão cuando es un regalo grande? Esta viola caipira que es una divina de instrumento que a gente chama de instrumento agradecido. ¿Es verdad? Porque toca así y el regalo en cualquier momento igual. ¿Toca solo? Sí, sí. Ð. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!